Málaga 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 Le da besos con la ola de espuma y de sal Málaga se va a dormir en su cuna de coral Y la vela es la estrella, no hay niña más bella, decidida por el mar Marenga te vi navegar, el agua parece a nacer en una navegadora del sol de un nuevo amanecer Las redes de tu barca quieren rebosar, sardinas, boquerones, joyas, plateas y un senachero te espero para el tesoro fregona Y el mar Le da besos con la ola de espuma y de sal Málaga se va a dormir en su cuna de coral Y la vela es la estrella, no hay niña más bella, decidida por el mar Marenga te vi enamorar, a los luceros a la vez De celos rompen a llorar, el alba y el atardecer Las estrellas del cielo vuelven a brillar, como un manto de nacar que iluminará a la niña que se va a dormir Y que con ellos soñará Y el mar Le da besos con la ola de espuma y de sal Le da besos con la ola de espuma y de sal Y que con ellos soñará 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 Y que con ellos soñará